Hola amigos, bienvenidos a otra presentación. Mi nombre es Pablo Crochetti y hoy tengo el agrado de estar transmitiendo desde la ciudad de Miami Beach en el Auto Show de Miami. Este es un evento que se hace anualmente, dura 10 días y se hace en la ciudad del Convention Center de Miami Beach. Más información www.más información www.más información www.más información.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.